Hoy me tropecé En el camino un caracol No vi vacío y me atreví A hundir mi vista y mis oídos Por sus bordas de espiral Y lo que vi Un caracol es un milagro de colores Es un depósito de océanos y de azul Remoleno detenido Es un tornado engasquillado Un caracol Un caracol No es hortilegio de silencios revelados Es la fantástica ingeniera habitación Los secretos extrañados Es un asomo en el pasado Un caracol Me puse a pensar Que un caracol debe existir Dentro de todo se ha de ir Guardando al alma del amor En su memoria de espiral Después de saltarnos Con su rumor bojas de calce Estreveciendo la carne En una tarde cualquiera A cualquier hora me diga Corazón Es un depósito de sueños y de azotar Es una lluvia de eterno Es un sol Y se debe de ser De todo lo que Un desplazamiento Un desplazamiento Son por a ti Y su dolor Y como amor Es que en tu mente Que me das la oportunidad De sin amor Para dar deseos y de amor Los sentimientos, los sentimientos son la máquina de quemar el corazón. Los sentimientos son la máquina de quemar el corazón. Los sentimientos son la máquina de quemar el corazón.